... ...lo vieron andar sobre el mar. En esta escena en la que el Señor camina sobre las aguas... ...es muy fácil que los discípulos dijeran... ...bueno, estamos viendo una alucinación... ...estamos presos de la sugestión... ...nos hemos vuelto locos, esto es... ...bueno, y sin embargo... ...es muy delgada la línea entre lo que es lo sobrenatural... ...y lo que es, digamos, lo imaginativo, la fantasía... ...de hecho, muchas veces personas dudan... ...yo habría tenido una experiencia cierta de Dios... ...yo eso a lo mejor que he sentido en la oración... ...o ese momento que tuve... ...será todo como un cuento, será todo como una imaginación... ...y efectivamente, podría ser... ...en algunos casos muy excepcionales... ...que haya personas que se hayan sugestionado tanto con las cosas de Dios... ...que al final, pues casi que se las inventan... ...pero Dios, cuando se queda con nosotros, cuando se nos manifiesta... ...hay una forma muy clara de saber si ha sido real... ...si esa manifestación de Dios me lleva a ser mejor... ...si esa manifestación de Dios me lleva a querer más a la gente... ...a ser más comprensivo... ...sobre todo si esa manifestación de Dios me lleva a querer cambiar mi vida... ...ese deseo de cambiar, ese deseo de querer vivir con paz... ...ese deseo de, bueno, pues de... ...como ser alguien que llene más la vida de los demás... ...es lo que autentifica mis encuentros con Dios... ...y por eso, claro, cuando vienen a andar a Jesús dirán... ...será un fantasma, pero no, Jesús sube con ellos... ...Jesús les apoya y en definitiva continúa su vida más cercana... ...porque comprende que es más poderoso con él... ...tú has tenido encuentros con el Señor... ...en los que realmente pues se te ha manifestado su cariño... ...a ti te parece que alguna vez tienes esa especie como de duda de mí... ...de decir, ¿será todo verdad? ¿Será todo esto un conjunto de fantasías? ¿Estaré el camino cierto? Dios permite a veces esos momentos de debilidad... ...Dios permite a veces esos momentos de duda... ...y no es raro que gente creyente, muy buena... ...gente creyente que ha sido muy fiel durante muchísimos años... ...de repente un día, pues no se sabe por qué... ...pues le viene como inseguridades, le viene como dudas... ...será todo mentira, será todo falso... ...es el momento de la fe... ...es el momento de, a lo mejor no entender nada... ...pero decir, Dios mío, yo me fío de ti... ...yo no sé si será verdad, todo esto que me imagino no será verdad... ...pero sé... ...que si tú estás conmigo, mi vida cambia... ...sé que si me apoyo en la fe, todo es distinto... ...eso claro, es el momento en el cual, bueno... ...tenemos que fiarnos mucho del Señor... ...es el momento en el cual decir, mira, las dudas... ...sé que están ahí, pero no las tengo que hacer caso... ...no me puedo dejar gobernar por ellas, sino que... ...tengo que intentar, en la medida de mis posibilidades... ...ser muy coherente con aquellos... ...o con aquel a quien yo... ...le prometí mi vida, le prometí mi amor... ...no hay que tener miedo... ...de que a veces nos parezca que dudamos... ...no hay que tener miedo que a veces... ...nos parezca que vemos fantasmas... ...no tenemos que tener miedo que a veces... ...podamos pensar que es todo fruto de la imaginación... ...aunque fuera una imaginación... ...es buena... ...que fuera una imaginación... ...nos hace mucho bien a nosotros... ...nos hace mucho bien a los demás... ...por eso, aunque a veces nos parezca que todo es... ...muy raro... ...el Señor siempre está ahí. ... ... ... ... ... ...